Me enamoré de una niña. En una pintura. El pequeño poeta. Desearía vivir en una pintura. Podría ir a verla todos los días y admirar sus bellos ojos y cabellera, tan brillante y elegante como uvas y cosas de madera. Desearía vivir en una pintura. Entonces podría dibujar todos esos detallitos del lugar en donde ella vive. Ahí siempre le acompaña un ganso bebé que sostiene. Me pregunto con qué nombre es que lo llama. Desearía, desearía vivir en una pintura. ¿En serio? Podría dar miedo, cariño. Dicen que cuando cae la noche aparecen fantasmas. Las pinturas cobran vida por todas partes, saliendo de sus escondites y dándote un buen susto. ¿Ellos cobrarán vida? ¿Incluyéndola a ella y su bella mirada? ¡Guau! Si realmente llego a conocerla, ¿qué le debo decir? Bien, aprender francés una forma podría ser. La amable señora de aquí dijo que es de un lugar muy, muy lejano. Un lugar con boinas y baguettes. ¿De verdad usan a ratones como chefs? Por eso es amiga del ganso, tal vez. ¡Oh, Dios lo bendiga! Desearía verme como ese caballero con ese fino vestuario elegante. ¡Sombrero! Una vez hablando en francés, le propondría ir a un día de campo conmigo. Ah, bonjour, mademoiselle. ¿Le gustaría acompañarme a almorzar, tal vez? Y si ella dice sí, o oui, oui, monsoir, me gustaría invitarla a hacer un picnic en el parque y hacer un tour con gansos, pues claro, y margaritas a los lados. Y si ella quiere quedarse, tal vez pueda llevarla a beber café. Espero que disfrute del gourmet que nos hicieron. Entonces podremos pasear con los pájaros en el muelle. Aprenderé a tocar el violín y mi amigo Cupido cantará el sonreír. ¿Quieres una mano, hermano? O tal vez vayamos a un lugar donde estemos solo ella y yo, únicamente los dos. ¿B-Bonzua? ¡Cacá! A medida que el tiempo avance, nos iremos a la Tierra del Este, con nuestros pies rodeados de peces. Pero, ¿y qué si dice que no? Mis amigos cercanos siempre me preguntan, ¿cuál es tu sueño? Si tuviera un sueño, me gustaría convertirme en un chico de verdad viviendo del otro lado y aprender de todos esos caballeros con gran orgullo. Aprenderé cómo hacerla feliz, cómo será su ganso feliz, cómo ser ágil, ingenioso y elegante, como el señor Napoleón. Así que, tal vez diga que sí a su tiempo. Pero antes de conocerla de verdad, me presentaré a ella con una carta. Quiero decir, me veo un poquito diferente. ¡Aguá, mademoiselle! Realmente espero poder conocerla algún día, antes de que la luna se vaya. Pero hasta entonces, me quedaré en mis dibujos y rezaré. Tal vez, algún día, podría vivir en una pintura. Fin. ¡Aguá, mademoiselle! ¡Gracias! ¡Gracias!